...significado y de lo que debe ser correctamente escrito. Escuchemos. Y en actualmente, por ejemplo, ¿qué podemos descifrar? Titi quiere decir gato andino, ¿no? Un gato sagrado para el pueblo de Aymara. Después viene caca, ¿qué quiere decir en el diccionario español? El cremento, ¿no? Entonces, por ese hecho ya estaría mal escrito. Y lo que debería escribirse, o sea, lo que corresponde es de que, si bien Titi, por ejemplo, es Titi, es gato andino, y debería ser escrito con cu caca. Titi caca, blanquecino, ¿no? Y el correcto nombre debería tener el lago de esta manera. Así debería ser el nombre del lago. En los libros, ¿no? En todos los libros, tanto en mapas, tratadas internacionales y demás, debe ser de esta manera la escritura de nuestro nombre, del nombre del lago Titi caca. ¿Por qué? Porque el lago, si bien Titi, el lago, ustedes ven allá el mapa, tenemos ahí, por ejemplo, lo que es el lago, ¿no es cierto? Les voy a decir, el lago más o menos está dentro del, así, en esta situación, no el laguito, así está, ¿no? Y nosotros le damos la huequita y lo ubicamos así, de esta manera, ¿no? Lo ubicamos de esta manera, el lago. El lago tiene una forma de un gato. Fíjense, la cola, la cola, la orejita, la orejita, la cabeza, las dos patitas, las patitas traseras. Y este es el polvito que levanta cuando el gato salta, ¿no? El gato andino, el Titi, ¿no? Salta y está agarrando a una liebre, a una huiscacha, ¿no? A una huiscacha, es un conejito andino, que es la huiscacha. Entonces, anda agarrando. Titi está bien por la forma del gato que tiene, ¿no? Y caca, ¿por qué? Por el color blanquecino que tiene el lago. Si ustedes se dan de cuenta o han viajado a las orillas del lago, a Guatajata, a Copacabana, ¿no es cierto? O a Puerto Acosta y demás. De la casetera de donde están, de las orillas, se han parado y han mirado a lejos al lago. Es cacarata, blanquecino. No tiene un color definido. Y por eso el nombre es, y debe ser, Titi Caca. ¿No? Gato andino blanquecino, quiere decir, ¿no? Y además solamente estamos hablando del lago, de un lago. El lago como tal, si ustedes entran a partir de Google, ¿no? GPS y van a encontrar y le dan la vueltita, lo ubican de esta manera, ¿no es cierto? Son dos lagos, ¿no? Uno que es, para la explicación más clarita, tal vez lo podríamos colocar de esta forma, ¿no? La huiscacha y el Titi, ¿no? Que estaría saltando, ¿no? Esta parte sería la huiscacha que tendría que tener el nombre huiscacha. ¿Huiscacha qué significa? Iscuanco, ¿no? Aquel conejo que salta. Conejo andino, huiscacha, ¿no? Entonces, a partir de ahí debería ser, dos nombres debería tener el lago, ¿no? Uno que es, debería ser Caca huiscacha, ¿no? El correcto nombre de la parte del otro ladito debía ser Caca huiscacha, esta partecita, ¿no? Caca huiscacha. Y esto lo que está acá debe ser Titi Caca, ¿no? Por la forma y por el color. La huiscacha, la huiscacha como ustedes pueden ver, por ejemplo, es Cacarata, Ancorata, blanco, anquecino, no tenía un color definido, la huiscacha. El Titi también, de la misma manera, el Titi es jancorata, no tiene color definido, ¿no? Entonces, con la siguiente, ¿qué queremos llegar? Tiene que corregirse, el gobierno actual tiene que corregir a través de un encuentro nacional entre las cinco provincias que están inersos en Gaby, los Andes, Omasuyos, Manco Capac y Camacho deben reunirse con todos los municipios que se encuentran a la orilla del lago para cambiar, para corregir el nombre del lago. Y a partir de ese encuentro, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un pronunciamiento. Y a partir de ese pronunciamiento, a partir del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que haber un encuentro binacional con Perú y Bolivia para realizar, para corregir el nombre. Debe corregirse este nombre, está mal, mal escrito en todos los libros y debe ser Titi Caca. ¿Quiénes serían los que hubieran fallado en el nombre anteriormente? A los escritores. ¿Quiénes escribían? Los españoles, ¿no? Aquel culto, ¿no es cierto? Aquellos que han ido al lugar. Nuestra gente, Aymara, ¿cómo es que hayan puesto el nombre a Bolivia Caca? Por ejemplo, como bien lo decía usted, es el experimento. Claro, eso, es que ha habido un esor, una mala interpretación. ¿Por qué? Porque en el momento, por ejemplo, cuando le han preguntado a nuestro Gilata, le han dicho, ¿Cunazo tienes cotaja? ¿Qué le han dicho? Tití caca o frutipaja. Entonces, el escritor lo ha castellanizado y le ha entendido con C-Caca. ¿No? Es como, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Al corazón en el castellano, ¿cómo le dicen al corazón en Aymarao actualmente? Está errado. Chuima no es corazón. Chuima es el pulmón. ¿No? Algunas de esas veces, si ustedes hayan escuchado a un joven, ¿no? Le dicen a su enamorada, ¡Humala y cojao chuimash toksuimunito! Está errado. El corazón prácticamente se llama ¡Lyoko! ¡Lyoko! Entonces, el corazón en Aymarao es ¡Lyoko! Es de la misma manera que se comete el esor acá. ¿No? Entonces, nosotros, por ejemplo, prácticamente ya la nación Aymara, la nación quechua, ya tiene profesionales, ya sabemos pensar. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer caso a lo que han escrito anteriormente conesores? Nosotros, como profesionales Aymaras y de quechua, tenemos pues la voz para corregir, para que se corrija esta situación, para que se vuelva al camino, al taqui, ¿no? Al nombre verdadero. Y, Santiago, perdón que le pregunte, pero ¿con cuántas personas se ha realizado esta investigación? Y si es que comunarios han sido partícipes de esta investigación. Esta investigación lo ha hecho el suscrito, ya de forma personal, viajando a la semana una vez, cada quince, dos veces, siempre, ¿no? Al lugar, a Guatajata, al lado de Copacabana, a todos lados, hasta Puerto de la Costa, es coma, para preguntar a la gente sobre el origen del nombre. Entonces, ellos bien clarito lo pronuncian. Cuando le preguntas el nombre del lago, te dicen Titicaca, no te dicen Titicaca. Entonces, en ese entendido, por ejemplo, hay comunarios, hay mucha gente que, por ejemplo, ya de la tercera edad, les preguntas y te van a dar el nombre verdadero. Y te van a dar miles cosas más sobre el lago, porque es un lago misterioso. Hasta hoy en día no lo han investigado a cabalidad, ¿ya? Son hartos misterios, se esconde nuestro lago sagrado. Y como es lago sagrado, tenemos que, me siento en la obligación de que se corrija, de pedir la corrección del verdadero nombre de nuestro lago sagrado. ¿Usted como doctor, qué medidas va a tomar, pues, que ya presentó, digamos, las demandas correspondientes al respecto de esta falencia? Estamos en eso, estamos ya remitiendo notas a lo que es nuestro vicepresidente del Estado plurinacional, que a partir de ahí, a partir de la Asamblea Legislativa, se vaya a proyectar un proyecto de ley. Pero antes del proyecto de ley, tiene que haber encuentros. Primero, encuentro nacional de todos los municipios que están a la orilla del lago, para que se saquen, para que saquen un pronunciamiento, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Estará inmerso en esa comisión, estará el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, Ministerio de Culturas, ¿no? Viceministerio de Autonomía, ahí también tiene que estar inmerso lo que es la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales, ¿no? Ahí tiene que estar la Túpaco, o sea, todos, todos tienen que estar metidos en el trabajo para la corrección del nombre del lago Titicaca. Usted dijo que tuvo acercamiento con los del municipio, ¿qué es lo que ellos expresan? ¿Qué es lo que dicen acerca de esta falencia? Los del municipio prácticamente se quedan, porque tienen algunas situaciones, quedan callados, que no quieren decir nada, ya, y se someten, se someten, ¿no?, a lo que ya está escrito. Pero yo como profesional aymara, me veo en la obligación de pedir que se corrija, ¿no es cierto?, al verdadero nombre de nuestro lago, ¿no? Y además de eso, que se vuelva, que se coloque el nombre Acaca Huizcacha al otro lago. Cuando yo, por ejemplo, voy a preguntar a los huatajateños, me dicen que ahí, por ejemplo, en Huatajata, están en el lago Titicaca. Mentira, porque estarían en el otro lago. No hay un lago unido. Solamente a los dos lagos les une lo que es el Estrecho de Tiquina. En este caso, el lago de Titicaca, que se conoce el lago peruano, ¿cuál nombre llegaría a tener? Y el lago boliviano también, específicenos ese, por favor. A ver, el lago prácticamente está compartido con los dos estados, ¿no? Entonces, el trabajo tiene que ser un trabajo binacional, ¿no?, para cambiar y corregir el nombre, que es el lago Titicaca. Por eso tiene que haber un encuentro binacional, ¿ya? ¿Para qué? Para que se cambie, para que se corrija en sí el nombre, ¿no? Tiene que haber ese encuentro, ¿no? No hay aquí de que el lago, por ejemplo, yo me fui a Desaguadero. En Desaguadero, ¿qué me han dicho? Yo hablé y pregunté sobre el lago, y uno de los hermanos peruanos me dice, ¿sabe qué? Titi para Perú, y caca, y caca, y caca para vos, pues. A manera de mofarse. A manera de mofarse. Y se mofan, si ustedes se van a Copacabana, hablan con los hermanos peruanos, lo mismo les van a decir, si hablan, si preguntan del nombre, les va a decir, el titi para nosotros. Y caca, o el de esto, para vos. Y por ese mismo hecho, está mal escrito esto, ¿no? Está mal escrito, por esa razón tiene que ser cambiado el nombre. Bueno, doctor, ¿cuántos profesionales se han sumado a este proyecto, o a esta demanda que usted, obviamente, ya se ha acercado? ¿Cuántos profesionales, más o menos? Hasta ahorita somos entre cinco profesionales que ya, por ejemplo, estamos elaborando, y se está escribiendo también el libro y demás, ¿no? Las solicitudes y demás, cinco. Pero a partir, son cinco profesionales y tenemos personal de apoyo que también nos están llevando. Por ejemplo, tenemos choferes que nos trasladan de aquí al lugar a donde queremos ir, ¿no? Por eso yo les he dicho, hemos ido casi a todo lado, a Puerto Pérez, Desaguadero, a todo ese lado. El único lago que les sepa, o sea, el lago que les une a los dos lagos es el Estrecho de Tiquina. Por ese mismo hecho, son dos lagos para mí, ¿no? Con mi propio amullo, con mi propio pensamiento, ¿no? Y del grupo, hemos determinado que son dos lagos, ¿no? Un lago que debería llamarse Cacahuiscacha, ¿no? Por la forma que tiene, y el otro es corregir el nombre a Titi Cacá. Es lo correcto. Y eso siempre ha sido el nombre original de nuestro lago sagrado. Sí, y además de eso, ¿por qué nosotros tenemos que someternos a lo que ya los anteriores han escrito? Ya tenemos nuestro propio amullo. Sabemos pensar y por ese hecho, tenemos que pedir el cambio y además pedir lo que se corrija a lo que debe ser. Muchísimas gracias, doctor. Su nombre completo, por favor. Delfín Canaza Flores, abogado de profesión. Muchísimas gracias. De esa manera, queridos televidentes, ha dado explicación por qué debería de llamarse Cacá.